Gracias, Presidenta. La presente iniciativa que se pone a su consideración el día de hoy se refiere a proponer la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza como un organismo constitucional autónomo. En junio de 2008 se reformó el artículo 21 constitucional para establecer la evaluación y control de confianza como requisito y condición para el ingreso y permanencia del personal de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Desde ese entonces se estableció el compromiso institucional de crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza mediante la depuración de las instituciones de seguridad y la procuración de justicia. Sin embargo, a casi 10 años de haberse iniciado este proceso, los pendientes en materia de evaluación y control de confianza siguen siendo enormes. No podemos dejar de mencionar que permanecen presentes ejemplos de colusión entre autoridades y policías con el crimen organizado o, en su defecto, que los procesos de depuración no se han consumado. O peor aún, que varios de los centros estatales acreditados no han pasado los procesos de reacreditación o incluso se presentan contradicciones en los resultados emitidos entre un centro y otro. Aunado a lo anterior, en el terreno normativo, se advierte un esquema de subordinación jerárquica a la que se encuentran supeditados los centros de evaluación y control de confianza, situación que ha venido vulnerando la independencia y merma la imparcialidad de su funcionamiento. Por ejemplo, el director del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Comisión Nacional de Seguridad depende jerárquicamente de cuatro funcionarios públicos. En el caso de las entidades federativas, los directores de los centros estatales de evaluación y confianza son nombrados y removidos por los gobernadores de los estados y se subordinan a los secretarios de gobierno. Este esquema organizacional, además de que puede propiciar injerencia política para influir en la determinación de los resultados, ha significado que los resultados esperados no son los adecuados, pues esto demerita la razón que dio origen a las evaluaciones como fuentes de confianza certera. Por ello, a través de esta iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Clemente Castañeda, es que se propone reformar la Constitución para crear un Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza, pero que sea un organismo autónomo, que venga a ser el responsable de la coordinación y aplicación de todos los procesos vinculados a la certificación y evaluación de los elementos de seguridad pública y procuración de justicia. Con esta reforma se pretende que se desvincularán los centros de evaluación de la subordinación a instancias político-gubernamentales para inscribirlos a un organismo autónomo. Asimismo, presupuestalmente también esto es viable, dado que se establece que los recursos de los actuales centros se trasladarían al nuevo Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza. Compañeras y compañeros diputados, la función de la seguridad pública requiere una visión de Estado especializada y objetiva, desvinculada de decisiones discrecionales. En ese sentido, necesitamos privilegiar la confianza de las personas que conforman las instituciones de seguridad y procuración de justicia de este país con esta institución que estamos proponiendo. Consideramos que de esta manera se abona al fortalecimiento democrático del Estado de Derecho. Finalmente, en el marco de la discusión pública que hoy estamos dando en materia de seguridad, particularmente con la discusión de las reformas sobre seguridad interior, Movimiento Ciudadano seguirá insistiendo en que debemos irremediablemente sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad y sobre todo sobre la reconstrucción integral del modelo de seguridad pública. Y en ese sentido, puntualizamos que se requiere que se fortalezcan los procesos de evaluación y control de confianza con la creación de este instituto que se propone para dar total viabilidad y confianza fundamental que tanta falta está haciendo en ese proceso. Es cuanto, señora presidenta.